La Universidad de Guayaquil Tenemos alrededor de 200 docentes para 5.400 estudiantes. Todos, por así decirlo, tienen grados de maestría. En cada sitio existen gigantografías para no olvidar el pasado de olvido y desinterés, pero además demuestran la transformación ejecutada en todos los rincones. Hay que olvidar el pasado de las bombas y cambiarlos por libros, cambiarlos por ideas, ese compromiso de excelencia. 4.9 millones de dólares fue la inversión para inaugurar las remodeladas instalaciones que serán utilizadas por los estudiantes desde el próximo mes. Esta facultad es además cuna de mandatarios, ya que en estas aulas estudiaron 12 presidentes de la República. Pero no fue la única actividad que cumplió el vicepresidente de la República en Guayaquil. También se reunió con 6.000 educadoras que participan en los proyectos Creciendo con Nuestros Hijos y los Centros Infantiles del Buen Vivir. Nadie se vuelve parvulario o afanes de grandeza o de enriquecimiento, sino de servir. Y han planteado la necesidad de convertirse en una red nacional de educadoras del desarrollo infantil. La participación de estos docentes es vital para cumplir con las políticas de Estado encaminadas al desarrollo integral de los niños de hasta 5 años de edad. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.